¡Suscríbete al canal! Yes, we are going to talk about parts of the house. Repeat after me, boys and girls. Repitan después de mí, chicos. Parts, parts of, of the, se escribe T-H-E, se pronuncia da, como si fuera la D y la A. Da, da, excelente. Parts of the house, house, excellent. Parts of the house, parts of the house. Partes de la casa. Yes, partes de tu casa, chicos. We are going to learn about the parts of the house. Vamos a aprender acerca de las partes de la casa. Muy bien. Very, very good. Let's start with this. Vamos a empezar con este de aquí. A ver, chicos. ¿Qué lugar de la casa será este? A ver. Is the place where you go to sleep. Es el lugar o la habitación donde ustedes, donde ustedes van a dormir. Eso, el lugar donde ustedes van a dormir. Where is that place? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cómo se llama? ¿Qué lugar es, chicos? What do you think? Is the place where you go to sleep. Es el lugar donde ustedes van a dormir. Excelente. I know you have the correct answer. Sé que ustedes tienen la respuesta correcta. Se llama el dormitorio. Very, very good. Dormitorio en inglés se escribe de esta manera, chicos. Bedroom. B, B, I, E, D, D, R, R, O, 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 O. M, finalmente la M. Se escribe bedroom. Dormitorio se escribe bedroom. Y se pronuncia de esta manera. Repeat after me. Bedroom. Bedroom. Excellent. Again. Bedroom. One more time. Una vez más, chicos. Bedroom. Very good. Dormitorio en inglés se dice bedroom. Excellent. Dormitorio, el lugar donde yo voy a dormir, se llama bedroom. Very, very good, my beautiful boys and girls. Muy bien, chicos. Continue with the other. Continuamos con el siguiente. Where is this part of the house? ¿Cómo será o cómo se llamará este lugar de la casa? A ver, primero vamos a ver de qué lugar se trata. ¿Qué lugar será? It's a place where you go to take a shower. Es el lugar donde ustedes van a tomar una ducha. A ducharse. Yes. You know it. Yes. Ya lo saben, seguro. También es el lugar. It's a place where you go to brush your teeth. Es el lugar donde ustedes se van a cepillar sus dientes. Excellent. El lugar donde ustedes se van a cepillar sus dientes. Or even you can go to wash your hands. ¿Dónde se van a lavar sus manos? ¿Qué lugar será? Where is that place, boys and girls? Es mi... Es mi baño. Very, very good. Es mi baño. Baño en inglés vamos a escribirlo de esta forma. B, B, A, A, T, T, H, H, R, R, O, 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 and M. Y la M. Se escribe así. Badro-om. No se vayan a confundir. Este es Bedroom, como se escribe. Y este es Batroom. ¡Excelente! ¿Y cómo se pronuncia? Se pronuncia de esta manera. Batrum. Repeat after me, my beautiful boys and girls. Batrum. ¡Excelente! ¿Again? Batrum. Very, very, very good. ¡One more time! Una vez más, chicos. Batrum. Very good. ¿Qué lugar de mi casa o qué parte de mi casa será? Mi baño. Muy bien. Baño en inglés se dice bathroom. Baño en inglés se dice bathroom. Y se escribe de esta manera. Batroom. ¿Y se pronuncia? Batro. Very, very good. ¡Finalmente! Finalmente, ¿cuál es el lugar de mi casa que tengo? ¿Qué parte de mi casa será este? Vamos a ver, chicos. A ver. This is the place. Este es el lugar. Where your mom or your dad, donde tu mamá o tu papá, cook, cocina. Prepare your meal. Preparan tus alimentos. ¿Qué lugar de la casa será este? El lugar donde tus papás, tu mamá o tu papá, cocina y preparan los alimentos. The breakfast, el desayuno, the lunch, la cena, el almuerzo, or the dinner, la cena. ¿Qué lugar será, chicos? La cocina. Excellent. La cocina. Cocina en inglés. Vamos a escribirlo de esta manera. Miren bien. Se escribe así. K-K-I-I-T-T-C-C-H-H-I-E-N-F-I-N-L. Se escribe kitchen. Se pronuncia similar. Similar. ¿Ya, chicos? A ver. ¿Cómo se pronuncia, chicos? Se pronuncia de esta manera. Kitchen. Repeat after me, my beautiful boys and girls. Kitchen. Excellent. The same, just this with the I. Con la I. Vamos a pronunciarlo como si fuera la I. Aquí está. Kitchen. Repeat after me. Kitchen. Excellent. One more time. Una vez más, chicos. Kitchen. Very, very good, boys and girls. Very good, boys and girls. So, to finish, let's practice again the pronunciation. Dormitorio in English, bedroom. Dormitorio in English, bedroom. Baño. Bathroom. Baño. Bathroom. And finally, cocina. And finally, the place where your mom or your dad cook is kitchen. Kitchen. Excellent, beautiful boys and girls. So, now what do you have to do? You have to copy this with the pictures in your notebook. And you have to give me two check-its. Tienen que mandármelo para revisarlo. Ya, chicos. Y no se olviden de su pronunciación. Very good, boys and girls. Take care and goodbye.